Bueno, y saludamos a Carlos Fernández y Andrés Mejía y vamos a hablar de algo más bueno que está pasando en nuestra ciudad y es que nuestra ciudad es el epicentro de solo cosas buenas. Y esto no solo son cosas buenas, son cosas ricas también para la ciudad y grandes congresos que llegan a Medellín con presencia de chef internacionales. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, hola, hola. Medellín está de moda. Medellín está de moda en todo Suramérica. Y ustedes están contribuyendo a que Medellín se ponga cada día más en moda, ¿cierto? Así es, así es, así es. Viene para Medellín una sorpresa muy, muy, muy importante en el marco de maridaje, que es en octubre, a mediados de octubre más o menos. 15 al 18. 15 al 18, gracias Carlos. Es chef de Suramérica. Chef de Suramérica es una organización en la cual yo hago presencia y soy representante para Colombia. Somos muchos amigos, somos como 50 amigos de toda Suramérica y nos reunimos más o menos entre 13 y 15, una vez al año, en un país diferente. El año pasado fue Montevideo y este año, pues es Medellín. ¡Ay, qué dicha! Es que es una gran, gran noticia, Olguita, perdón, Carlos, ya nos va a contar del tema y contarles además que esta es una iniciativa que estamos haciendo juntos. ¡Juntos! O sea, este es un esfuerzo que estamos haciendo juntos como cocineros, como comunicador. Y es el hecho de que Medellín cada vez se vuelve un referente para el mundo y que la gastronomía está creciendo. De manera que vimos esa asociación que es chef de Suramérica y dijimos, vamos a invitarlos a Medellín. La primera tarea era decirles, vamos a ver a Medellín como destino, porque ellos se han movido muy hacia el cono sur, ¿verdad? Y lo segundo es decir, bueno, vamos a enamorar a Medellín de estos cocineros y de la cocina de Suramérica. ¿Cuándo va a ser el Congreso de Chefs de Suramérica? Bueno, el Congreso está programado, como ya lo decía Andrés, en el marco de maridaje. Va a ser del 15 al 18 de octubre. Como decía Lucero, lo primero que hicimos fue captar el evento, o sea, que los chefs de Sudamérica y todas las personas del cono sur vieran la ciudad como un lugar con una explosión gastronómica importante para poder venir y compartir todo ese conocimiento que tienen los investigadores. Y bueno, ahí el tema viene porque es un congreso que es académico. Totalmente. O sea, si bien la gastronomía tiene ese componente de moda que es interesante, el tema es la academia, la investigación y el estudio, porque las cocinas regionales y locales requieren de cocineros que conozcan muy a fondo lo propio. No, y es que lo que hace importante el evento es que maridaje ha tenido mucha acogida en la ciudad como evento gastronómico, pero siempre le hizo falta el evento académico que, pues bueno, dado el tema de las escuelas gastronómicas, de todo el tema de los cigarritas que ha venido tomando la ciudad, decidimos o pensamos que era importante traer varios conocedores del tema gastronómico para que nos contaran y compartieran experiencias, siempre pensando en el tema de rescatar nuestros sabores. O sea, que los estudiantes de cocina, la gente que trabaja en restaurantes y de todo, puede ir a charlas magistrales con estos chefs de Suramérica. Claro, y no solo los estudiantes y la gente del sector, todo el mundo que le guste, porque lo más importante para Chef de Suramérica como institución es transmitir, transmitir el conocimiento al que le guste, si sea un profesional, sea un amateur, sea una mamá de casa, sea un niño de colegio, el que sea. Y al que le gusta le sabe o si no vea. Aquí mientras hablábamos Andrés comenzó a hacer la receta. Sí, un cevichito. Vas a hacer un cevichito, entonces aquí tienes un róbalo muy rico, miren, el róbalo es rosadito, no es blanco como la base. Y esta receta me la dio precisamente esta mañana uno de los colegas de Chef de Suramérica, Luis Barosio de Yucatán en México. Yo le dije, Luis, una recetica de México, un ceviche que no sea el peruano. Bueno, te voy a dar una receta de Yucatán. Ellos utilizan ajíes frescos y utilizan mucho cilantro, muchísimo cilantro en la preparación y totopos, totopos que es lo que nosotros acá conocemos como nachos y el ingrediente, digamos que diferente es que es con maracuyá. Uy, qué rico. Entonces tienes pescado, tienes ajíes frescos, cebolla, maracuyá, aguacate y buen limón. Y buen limón. Sabes que son 13 cocineros ahorita los que vamos a traer, 13 chefs internacionales que van a venir de Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, de Venezuela. Eso es como la ocasión de Proyecto 1. Toda Suramérica está ahí metida. Y lo bueno de esto es que muchas veces nosotros como colombianos o como paisas no conocemos sino una, dos o tres gastronomías de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, conocemos muy poquito de la gastronomía de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia. De Bolivia, sí. De Bolivia. Entonces eso es lo bueno de esta asociación, que todos los años nos reunimos, compartimos experiencias, compartimos recetas y se comparten no solo el colegaje sino al público en general. Imagínate que hay un chef que va a ser chihuiru, por ejemplo. ¿Cierto que sí? El de Venezuela. El de Venezuela va a ser chihuiru. Carlos, tú que estás manejando toda la parte de las comunicaciones de este congreso, ¿para cuándo estará la página, las inscripciones, ya toda la información? ¿Cómo me entero más? Vale, bueno, la página entra en línea el próximo viernes. Pueden encontrar toda la información en www.cibaritas.com.co. Me encanta el nombre. También existe una, tenemos una página en Facebook que la pueden buscar como Cibaritas. Ahí va a estar alojada absolutamente toda la información del congreso. Ay, qué dicho, nombre me encanta, Cibaritas.com. Súper chévere, súper ganador. Ahí encuentro todo. Perdón. Y la inscripción van a estar a partir de la primera semana de julio. Entonces la idea es que estén entrando mucho a las páginas para que se den cuenta cuál es el movimiento. Vamos a tener la presentación de absolutamente todos los cocineros con sus hojas de vida, algunos videos donde ustedes van a poder ver cuál es como la temática real del evento y también contarles un poquito que al final del evento, y eso es una de las cosas como que tenemos pensadas y es que el último día del evento sea un gran foro sobre la cocina colombiana. Ay, buenísimo. Que enriquezca. Para eso también, no, o sea, como parte de Sudamérica obviamente está Colombia y Colombia va a ser el país anfitrión, lo que vamos a hacer es que vamos a reunir varios colegas de Medellín y otras partes del país y vamos a hacer una charla bien buena. Vamos a ver en qué estamos, para dónde vamos, qué miramos con este Congreso de Chefes de Sudamérica, cómo podemos aprender más de los otros países con sus ferias, cómo hace Perú con Mistura. Entonces, pues... Y sobre todo que la recuperación de las recetas tradicionales que han hecho muchos otros países, como el caso de Perú, como el caso de México también, que realmente tiene un bagaje y una experiencia grandísima que incluso ha orientado a que su país se convierta turísticamente importante gracias a la gastronomía. Exactamente. Colombia está pasando por un muy buen momento en gastronomía. Estamos gozando de cocineros maravillosos, de rescate de ingredientes que tenemos que aprender a conocer, a llevar ya también al alcance de todos. Entonces, creo que eso va a ser algo muy lindo, un esfuerzo muy lindo que se está haciendo. Chef de Sudamérica, habrá mucho tiempo y esperamos mucho espacio para hablar de él a fondo y poder contar holguita también con los cocineros que vienen de todas partes. La de Perú es la hija de una de las cocineras más importantes que tuvo Perú. La hija de Teresa Izquierda. Sí. Ajá, Elenita. Criolla, criolla, criollaza. Criolla, criollaza. Esas de verdad. Y ese ceviche, entonces... ¿Cuánto tiempo se deja macerando? Más o menos unos cinco minutitos. ¿En qué momento? Ah, ya le echaste el maracuyá. Ya le puse el maracuyá, lo voy a poner un poquito más. Uy, ¿qué es eso tan bueno? Bueno, entonces, pescado fresco, cebolla, aguacate, ají fresco, zumo de limón, mucho cilantro, sal, maracuyá, y los totopos. Nos vamos a la pausa. Mientras Andrés sirve, Andrés y Carlos, muchas gracias. Gracias. A ti, mucho gusto. Ay, a mí, ¿le puedo pedir algo así al aire? Claro, ¿qué quiere, qué quiere, qué quiere? Ay, ya, ya, supongo. Sibaritas.com. Sibaritas.com. ¿Qué es eso? Yo me quedo hablando con los sibaritas y probando. Ya regresamos. Ay, divino. ¿Qué es eso tan rico? Bueno, yo me sacrifico. Ya vuelve Las Tres Gracias por Teleantioquia.